Somos un poder electoral, institucional, somos un poder militar, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya, es chavista, es bolivariana, es revolucionaria, somos un poder policial. Somos la unión cívico militar policial perfecta. ¿Quién de los diez candidatos puede decir esto? ¿Qué digo yo? ¿Quién tiene detrás de sí un poder como tiene este pueblo? Han tratado de invisibilizarnos mil veces. Ahora la operación la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira, la agencia F de España, la agencia FP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aquí, otra vez, no sabemos la historia, esa película ya la vi. Pues señores sicarios de la mentira, de las agencias internacionales, esa película ya la vi y al final de la película gana el muchacho de la película, gana el pueblo y su poder cívico militar policial. ¡Ya sé el final de la película! Así que preparémonos en unión perfecta. Nadie va a manchar el proceso electoral. No se los voy a permitir. Mano de hierro con el fascismo. Y si se comen la luz, se arrepentirán 200 años. Y será el último error que cometan en su vida. Será su último error político. Habrá justicia contra los fascistas.